El entrenador considera que el partido ante la Unión Deportiva Tesorillo se presenta difícil. No solo este, sino todos los que hay en el calendario. Según el técnico, Raúl Moreno va a seguir en el mismo objetivo, mismo camino en el sistema de juego que les está dando buenas sensaciones vividas en los dos últimos encuentros disputados entre el Racing portuense y Roteña. La verdad que viendo los partidos son todos difíciles, son difíciles de sacar hacia adelante, pero tenemos dos buenas sensaciones desde que nosotros seguimos el cuerpo técnico que estamos aquí. El primer partido con el portuense se vieron muy buenas sensaciones, en Rota allí contra Roteña la verdad que estuvimos bien, mal, cara gol, y después ellos la verdad que nos tiraron dos tiros y nos hicieron dos goles, mientras que nosotros tuvimos unas estadísticas de nueve tiros a puerta en la primera parte. Nosotros estamos apostando por este sistema de juego, estamos creando ocasiones, que es lo importante, que las creamos, y yo creo que algún día nos tiene que llegar el gol. Dios quiera que sea esta semana ya y consigamos los tres primeros puntos aquí en casa este año. El Tesorillo llega al Manolo Mesa en línea positiva tras haber sumado tres puntos en casa frente a los cortijillos y empatar a uno en su visita a la amenaza, casa del Algeciras Club de Fútbol. A excepción de Mati, por sanción, el Club Deportivo San Roque estará al completo para el segundo choque de la segunda vuelta, primero en casa de la Liga Regular.